Pertec está entre las cinco fertilizadoras más importantes del mundo. Y el dron, que es la nueva evolución, es totalmente automática y es software, ¿no? Inteligencia Artificial. Vos acá en Ocaratech podés integrar todo. Eso no lo tiene ninguna otra plataforma y es el potencial que nosotros tenemos. Estamos presentando la sexta evolución de la línea de fertilizadoras, tanto de arrastre como autopropulsadas. Aprovechamos este espacio para reafirmar nuestro liderazgo e innovación. Lo que hacemos acá en Argentina está realmente al nivel de la vanguardia global en tecnología para fertilización. Pando 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Aquí estamos los Agusti y Mitre en el stand de Fertec. Tenemos metas muy ambiciosas de crecimiento en cantidad de producción, metas muy ambiciosas en inversión en estructura fabril y metas muy ambiciosas claramente en nuevos desarrolladores.